Muy buenas motivados, simplemente dar las gracias de corazón a los 300.000 motivados que ya nos seguís en el canal de YouTube. La verdad es que para mí compartir reflexiones, aprendizajes, herramientas para provocar, cuestionar, remover, agitar y ojalá inspirar a otros buscadores es mi terapia. Realmente reírme de mí mismo al final, de mi propia sombra, de mi propio ego, de mis propios traumas, de mis propias heridas. Es algo muy terapéutico y de verdad muchas gracias por estar a otro lado. Y aprovecho nada para deciros de qué otros temas os gustaría que siguiera hablando y también os animo de corazón a que nos sigáis en las redes sociales de Cuestiona con K, esta nueva comunidad educativa para buscadores inconformistas y que a los primeros 500.000 que nos sigáis os regalaremos un curso online de bienvenida que se llama Bienvenido a la Nueva Era. Muchas gracias a todos.